Vamos a ver, en principio hay que distinguir dos tipos de picaduras, o sea, dos tipos de personas a los que les puede picar un insecto o la medusa que la vemos ahora después. Aquellas personas que no presentan historia de alergias, en cuyo caso los primeros auxilios son fundamentales y no suele pasar de ahí la necesidad de hacer nada, y aquellas personas que se saben alérgicas, en cuyo caso sí que ellos, lo hemos dicho ya en anteriores ocasiones, deben ir incluso pertrechados con sus inyecciones de adrenalina, que las deben llevar preparadas, por si ocurre el temido shock anafiláctico, en cuyo caso, ¿a quién llamaremos? Al 061, evidentemente. Pero bueno, contamos que son picaduras normales en personas normales no alérgicas. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, si estamos en una zona donde tenemos cosas, como por ejemplo el after-vitten, me lo deja José Antonio, cuando te pica, por ejemplo, hay niños hiperreactivos, de esos que tú y yo, Mariló, conocemos mucho, que incluso una picadura de una arañita, que en personas normales no producen nada, o de un mosquito, te pueden producir unos abones de este tamaño. Entonces, el after-vitten... Como 5 centímetros a veces. Que hay que tenerlo normalmente metido en la nevera, porque si no, como es que se derrite mucho, con simplemente pasarles el after-vite, esperar un rato que el abón disminuya, y luego poner, siempre que haya sido supervisado por un médico, una pomada con corticoides, suele ser suficiente para que la picadura... Y si no tenemos after-vite, pero tenemos en la casa amoníaco, amoníaco y agua a partes iguales y una compresita. Con ese amoníaco, eso va a bajar muchísimo el dolor y el picor, sobre todo. Esa composición es de amoníaco. Eso es amoníaco. Esto es amoníaco. Amoníaco, precioso preparado, pero amoníaco. Amoníaco, que calma el picor y el dolor. Yo tengo que hacerles una pregunta, un poco escatológica, pero antiguamente era el pis, ¿no? Existe el pis. La orina. La orina mezclada con el barro. La orina mezclada con barro. Se ha utilizado siempre en el campo para las picaduras de avispa, para las picaduras de abejas, y tiene su razón de ser. Claro. O sea que esto se puede seguir haciendo. Claro, si no tienes otra cosa, la orina contiene amoníaco. Contiene amoníaco. Por eso funciona. Se ha mezclado siempre barro, pero cuando pica una avispa o cuando pica una abeja, tenemos que distinguir los insectos que dejan el aguijón de los insectos que chupan. Hay insectos que pican, como son la avispa, la abeja o la garrapata o la chinche, e insectos que chupan, como el mosquito. El mosquito cuando chupa deja una sustancia, que es lo que luego nos va a picar, deja una sustancia para que la sangre no coagule cuando pica y poder tragarse esa sangre pronto. Vamos a decir que solo pica la hembra del mosquito, porque el macho del mosquito se va a las plantas y se alimenta o toma fuerza del néctar de las plantas. Bien, pues si nos ha dejado la abeja o la avispa o la aguijón, es fundamental que quitemos ese aguijón, porque si no va a seguir soltando sustancias tóxicas. Por tanto, para eso podemos utilizar una simple pinza de depilar, quitamos el aguijón, podemos utilizar un trapito, le ponemos un poquito de hielo para enfriar la zona, porque todo el picor y todo el dolor va a ser por una vasodilatación, por eso nos ponemos tan rojos, porque se acumula mucha sangre ahí. Vamos a enfriar la zona y una vez que la hemos enfriado, vamos a utilizar, como lo explicaba la doctora Rodríguez, cualquier producto de esto a base de amonía. Si no tenemos pinzas, porque normalmente no va uno ataviado con unas pinzas de depilar... No, ahí no, al despacho a lo mejor alguna vez sí que me la llevo así. Qué decepción me estoy llevando contigo. Una simple tarjeta bancaria... Que tiene muy poco bello la doctora Rodríguez. Una tarjeta bancaria, que eso es físico. Sí, señor, sí, señor. Una tarjeta de esas plastificadas... Tarjeta sí llevamos, ¿verdad? Claro, yo la tarjeta me la llevo siempre. La mujer de plástico, dinero no que me lo roban, con una tarjeta la arrastramos. Y muchas veces, si utilizamos la pinza, tenemos que tener cuidado de no romper esa bolsita de veneno que ha dejado la avispa, porque entonces lo que hacemos es esparcirlo más todavía. O sea, que si no somos muy diestros con la pinza... Mejor dejarlo, porque vaya precisión que hay que tener. Casi antes de eso, nos debemos preocupar de que no nos picaran. Exactamente. Y para que no nos piquen, hay unos magníficos repelentes, como este, o como este, o como otros que se aplican. Y todos los repelentes, porque yo conozco repelentes para mosquitos, pero ¿hay repelente para otro tipo de insectos? ¿El de mosquitos sirve para...? Lo digo por los bebés, por los niños pequeños. El de mosquitos sirve, mira... Y luego también lo que sí me gustaría comentar, perdón, doctores, es un niño pequeño, por ejemplo, de seis meses, ¿se le puede echar este tipo de productos que huele mucho, que parece que... Eso es fundamental. No lo sé, pone siempre las precauciones a partir de dos años. Los pediatras por debajo de los dos años recomiendan que no se utilicen. Salvo que viéramos con alguna casa comercial, como es esta, que puede hacer repelentes especiales para bebés. O sea, que hay que buscar los especiales para los bebés. Exactamente. Y el amoníaco por debajo de los tres años no está recorriendo. Y sobre todo lo que no hay es que poner a personas tan pequeñas en condiciones de que les piquen este tipo. Ya, pero en verano, doctora Rodríguez... Sí, sí, pero quiero decir, si salimos por la noche, por ejemplo, que es muy frecuente que los mosquitos nos piquen por la noche, hace fresquito y no nos viene nada mal poner a nuestro bebé una cosita de manguita larga y un pantaloncito largo, que estén tapados o cubiertos, pues si están durmiendo, porque si tú te vas a cenar en verano, lo normal es que el bebé se duerma tapado, no con una manta, que si no, una chicharra, con una sabanita muy finita para impedir el... Vale. Otra pregunta, doctor, es que se me ocurre. Claro, una es madre y evidentemente nos viene a mente todo esto. Por ejemplo, lo que enchufamos en las casas como repelente de insectos. ¿Esto lo podemos poner en la habitación del bebé, por ejemplo? Sí, se puede poner. Por supuesto, esos frutos están testados y más que testados. Eso sí. De hecho, no huelen. Y eliminan... No, no huelen. En la mayoría de los sacos, el egg weber no huelen. Eliminan una sustancia prácticamente inolora. O sea, que esto sí se podría utilizar. Sí, pero fíjate, luego si utilizamos insecticida, hay algunas personas, como nos pasa a ti y a mí, que las cosas en spray que huelen fuerte nos dan tos. Lo digo porque nos ha pasado con la laca toda la temporada. Toda la temporada, san laca. A los tres. Exactamente. Entonces, si utilizamos algún insecticida, alguna cosa de estas, puede que nuestra garganta o que nuestra nariz no lo tolere bien, pero mira, nuestras abuelas han hecho siempre esto, Marilón. Es limón y clavo. Limón y clavo. Cortas el limón, lo abres por la vital, le pones unos clavitos. Yo le pongo más, ¿eh? Le pones unos clavitos, te lo dejas en la mesilla de noche. Esto no molesta. Vamos a oler a ver. Al olfato incluso tiene un olor agradable. Un olor agradable. Y los mosquitos no quieren nada con los limones ni nada con los cítricos. Por eso se utiliza el aceite de limonchelo. Ajá. El aceite del limoncito se utiliza mucho como repelente. Eso y cualquier planta de la familia de las piretrinas, las que tienen sustancias como la piretrina. Jasmines, la dama de noche, probablemente, ¿no? Incluso el aire acondicionado parece que tiende a repeler... A eliminarlos. No a eliminarlos, pero sí a que se vayan. Es que baja la temperatura, el aire acondicionado, y los mosquitos buscan treinta y tantos grados. Buscan nuestro calor corporal y nuestra sangre. Bueno, pues vamos a dejar a los mosquitos y a vispas. Ya hemos hecho sección chupopterosa. Y ahora vamos a las medusas. Con el bichito. A elementos toqueadores. Claro, de todas maneras, a mí me gustaría, José Antonio, perdona que te interrumpa. Claro, que la pueda coger y todo. El otro día escuchamos una noticia que puede ser que haya asustado a muchas personas. Las caravelas. Que había, exactamente, las medusas estas que son infinitamente más peligrosas. Parece que, evidentemente, eso, en el momento en el que el agua de nuestro mar Mediterráneo se caliente, se van a ir, porque son medusas típicamente atlánticas, donde las aguas todos sabemos que son más frías. Entonces, de entrada, yo quiero decir desde aquí que no cunda la alarma, ¿vale? Y que luego hay un sistema de protección en nuestras playas, que afortunadamente tenemos socorristas, que siempre que hay a la playa, que se va a la playa, hay que ver de qué color está la bandera, que para eso están puestas, y ver si hay un socorrista. Y ellos normalmente, por megafonía, anuncian si ese día hay o no hay medusas. Y si hay medusas, lo que hay que hacer es tener a los niños entretenidos haciendo castillitos. Exactamente. Y ahora, si no nos hacen caso, se meten, ¿qué pasa? Por esto es un acto de valor sin precedente, coge una medusa en directo. La medusa, afortunadamente, es de atrezo. Se la vamos a agradecer al aula del mar. Pero parece de verdad, y yo me lo he creído, ¿eh? No, no, no que es de verdad. Me lo he creído totalmente. No, lo estaba diciendo para ponérselo ahora encima, alguna de las dos, y que se confiara. Es una medusa que está un poquito pasada. Ha hecho de súper trigo más que nunca hoy, ¿eh? Está pasada por forma. Está cogiendo la medusa. Bien, pues cuando un bichejo de estos nos pica, que es muy desagradable, hay personas tremendamente alérgicas, y estos bichos pican, cuando pican, dejan una marca alineada, casi como si fuese una culebrina, y se forma un verdugón enseguida. La gente del mar lo que ha hecho siempre ha sido calentar el agua salada. Calentar el agua salada, fíjate que estamos recomendando bien lo siempre. Claro. Y el agua salada caliente mitiga mucho el picor. Y rápidamente, rápidamente nos vamos a un servicio donde se nos pueda atender, y donde el médico que esté nos diga si es conveniente utilizar o no un corticoide en crema, o incluso hay veces que tenemos que utilizar corticoides por boca y antihistamínicos por boca, porque pueden provocar muchas lesiones, sobre todo en críos muy pequeñines. Así que volvemos a decir que cuando vean ustedes las banderas de un color que no es verde, quiere decir que algo está pasando. Y si yo veo una bandera amarilla y veo el agua muy tranquila y muy calentita, digo, algo hay en el agua hoy, y preguntamos al socorrista de nuestra playa, preguntamos al señor del chiringuito que sabe siempre cómo está el agua, porque es el primero que ha llegado a la playa, y el que dice, oye, pues hay meduzas, tener cuidado. O sea, que cuando está el agua muy buena, peligro. Y muy calentita hay que tener cuidado. Bueno, y otra cosa, ¿cómo es la picadura de la medusa? Porque dicen que cuando pica, en el abón, deja como, no sé, cientos de picaduras pequeñas. Pompitas pequeñas, exactamente. Por eso decía que se parece un poquito a las culebrinas. Se parece a esas vesiculitas que hace el herpes, que hace el herpes zósteo, y que en muchas ocasiones perpetúan... Porque disemina el veneno, ¿no? Disemina el veneno. De hecho, a veces quedan como pequeñas patitas, como tentáculos, quedan ahí... Quedan ahí, que exactamente, por eso hay que utilizar agua salada, nunca dulce, para que ese agua eche el tentáculo que queda. Expulse el tentáculo. Porque si tú lo que haces es... O sea, que es volver al agua del mar, a la orilla con el niño, para darle con el agua del mar. Y lavar con ese agua mejor que con el agua de la lucha. Exactamente. Y luego ya cuando los tentaculitos esos se han ido, entonces ya sí se puede aplicar el famoso hielo, que siempre disminuye, atenúa la inflamación, y luego utilizar o no ya... Pues ya la puede dejar en la pecera, doctor. La gripa, no, no.